¡Hola niñas y niños! Bienvenidos a una nueva actividad de Estación Creativa. En esta oportunidad vamos a confeccionar un lindo títere. Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro títere son tijeras, un calcetín, tela del color que tú quieras, un par de ojitos, una nariz, un trozo de cartón, otra tela para poder forrar este cartón y silicona. ¡Suscríbete al canal! Bueno niñas y niños, espero que les haya gustado mucho la actividad del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.